El primer tiempo de Cuyo vs. San Juan Los puntos tratan de escaparse de los jugadores de Cuyo por el lado izquierdo Y así es, pero intacto de los jugadores de Cuyo No alcanza a retener a los jugadores de Cuyo Sigue avanzando a los jugadores de Cuyo Sigue avanzando a los jugadores de Cuyo No, no hay ciudadano de la comisión No hay ciudadano de Cuyo Sigue avanzando a los jugadores de Cuyo Sigue avanzando a los jugadores de Cuyo El mejor favorable a Cuyo. El cuarto partido es muy mayor. Ahora sí. Nuevamente por claro. Izquierda trata de avanzar. Y sí, ya no hay. Pero el otro partido es Carlos que marca un nuevo traito de Cuyo. Ay, escuché el grito de las tribunas, la hinchada que trae. Y ahora sí, hay conversión y dos puntos más para Cuyo. Gracias. 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 El tercero va con dos jugadores, Perlán Cuyo. Ah, ya le salió una parada. En torno de Chaboto, directamente. Siguen con la posición de la guinda de las chicas de Cuyo. Nuevamente por el lado, los otros tratan de avanzar. Y así es, un nuevo traje de Cuyo. Vamos. Vamos a ver si hay condición. No hay conversión. Por eso se siguen imponiendo las chicas de la unión de Radio Cuyo. Ya se preparan para salir desde la mitad de la cancha. Bien catoledos. Paso al campo de San Juan. 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 Así que se termina. La jugadora de nuestro Cuyo. Y nuevamente, trae para Cuyo. El árbitro pide la atención del tiempo. Y le sacó Roca a la jugadora. Y le sacó Roca a la jugadora. ¿Por qué fue? Hay como 100, dos puntos más. Para Cuyo que sigue venciendo a San Juanina, ahora por 24 a 0. Un apagado marcador. Por último reaccionan las jugadoras de Cuyo, ante la falta de una jugadora. Conociendo que los chicos de San Juanina no se van a dar por vencidas. Se me queda perdiendo. Se va por fin lanzado en el primer tiempo. Cuyo, pero en online, favorable a San Juanina. Están en la mitad de la cancha. Cuyo se limpide. Acá por la derecha va Cernando. Encontró igual con las jugadoras de San Juanina. El número 23. Y se va hacia el try. El try de San Juanina. ¡Vamos, que puedes! Y se va a ir racionando en San Juanina. ¡Va a ir nos héroes! ¡Vamos! ¡Colid! 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 Se va de afuera, va a ser daño favorable al Cuyo. El árbitro ya que está marcando el tiempo de sesiones de las jugadoras. Pueden ver si les da una información completa, la de Cuyo. Tienen mucho más atrás. Logran ganar la linda. Avanzan por el tiroco que quedó en medio. A ver si se va, se va, se va Ahí se va A donde fue la patada No pudo avanzar mucho San Juan y la saca online A ver si se va, se va A ver si se va, se va A ver si se va, se va Favorable a Cuyo San Juan no logra levantar cabeza Sigue haciendo cambios el técnico de Cuyo Para darle aire a las jugadoras Es una jornada muy cariñosa aquí en Mendoza A ver si se va, se va, se va, se va Está disponible A ver si se va, se va, se va A ver si se va, se va Paracuja Cuidado con el punto de acción Sigue al frente cuyo 36 a 5 ante San Juan Los últimos minutos del partido Por haber atendido el árbitro por el tiempo En algún momento nosotros estábamos modificando los partiditos de la transmisión El árbitro ha parado en tiempo que las chicas no se han dado el arte En el árbitro por el tiempo que la chica no se han dado el arte El árbitro ha parado en tiempo que las chicas no se han dado el arte Hay muchas ganas de jugar. Sigue teniendo la linda Cuyo, por avanza recuperando. Una escaripita, jugadora de Cuyo, marca un nuevo try. Ahora si hay conversión. Esa es la zona conocida como el triángulo de la Bermuda, aquí en el club. Las tiendas desaparecen. Y da por terminado el encuentro. Las tiendas desaparecen. Las tiendas desaparecen. Las tiendas desaparecen.